Hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este, tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo un mensaje muy especial de los ángeles de la honestidad. Nos invitan a la apertura, a que nos abramos con honestidad a nuestros deseos y a nuestras intenciones. Que son muy importantes en nuestra vida. Porque todo nuestro entorno depende de la honestidad que tienes hacia ti mismo. Pero antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes. No te olvides que tu puedes ser portador de un rayo de luz. Compartiendo este mensaje con otros seres. Que les puedes ayudar a llevar un rayito de luz y a ayudarlos a conectar con su ser. Déjame tus comentarios que son muy importantes para mi. Y un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo los mensajes de los ángeles para ti. Y sin más preámbulo, vamos con el mensaje de los ángeles para ti hoy. Pero no te olvides que al final del video comparto el decreto para el día de hoy. Y los ángeles nos dicen, Ábrete a la honestidad. ¿Con quién más debes ser honesto sino contigo mismo? Ahí está Dios quien ve todo lo que es verdadero en tu corazón. Si Él ve tu amor continuamente y su Espíritu Santo despeja tus cuitas ante tu llamado de ayuda. Tus ángeles y tu espíritu comenzamos a ver tus ideas irradiando de tu mente. Y como pronto verás, no hay pensamientos que no pueda ser mantenido tan privado que ningún ojo pueda observarlo. Todo está abierto aquí en el cielo. Y no tratamos de controlar tus pensamientos, sino más bien ayudarte a guardarlos en tu corazón amoroso. Si pudieras ver lo que vemos en tu corazón y en tu mente, tendrías mucho cuidado de custodiar tus pensamientos con gran amor. Dejarías de lanzar al viento tus pensamientos en donde puedas llegar a crear al igual que una semilla que vuela a través de las llanuras. O jardinero de grandes pequeñas creaciones, detente un momento para observar tus preocupaciones desde nuestro punto de vista. Temes que te quitemos a la fuerza, la horca y la pala de tus acopuntadas manos. Pero lo único que deseamos es hacer y reforzar la belleza de tu jardín y ayudarte a que no plantes maleza. La cerca que construyes a tu alrededor es inútil en su intento de restringir las mismas cosas que plantas en el interior de tu campo, que es tu alma. Porque ninguna angustia proviene de Dios, solamente aquella que labras bajo tus pies. El fruto maduro del amor que yace en ti, listo para ser recolectado, disfrutando y compartido en tan hermoso como cualquier retoño florecido que puedas imaginarse en esta tierra. Presencia del amor que has plantado, cosecho con éxito en el momento de la dulzura compartida. Como otro ser, no tardes en disfrutar de este fruto precioso de niño, pues tu tesoro crece en abundancia cuando cosechas sus frutos dadores de vida en tus pensamientos y en tus obras. No hay una fuente creciente de este amor y el tesoro es tuyo para que te deleites y compartas. La maleza que es ahora el foco de tu atención ha sido sencillamente cultivada por medio de tu honestidad, niño bendito. Observa amorosamente todo lo que has plantado y no uses la fuerza para arrancar algo. Más bien tómala con delicadeza en tus brazos y entréganos todos tus ángeles, quienes estamos listos para devolverle toda la belleza de tu jardín. Entréganos toda la belleza, amado niño, y sé, la llevaremos gustosa al Creador, quien puede rectificar todo aquello que ha sido plantado por error, el puente, de transformar milagrosamente las hojas yermas en tesoros de abundancia para que todos los regresemos a sus brazos extendidos. No retengas ninguna maleza guardada con ideas de anhelos secretos o de vergüenza albergada. No hay maleza que desees para ti, no hay maleza que puedas confundir con hermosas flores si compartes tus incertidumbres con aquel que todo lo sabe. Deshazte de todas ellas y quédate tranquilo sabiendo que todo aquello que es real y que florece con gracia está eternamente a tu lado. Gracias tus ángeles de la apertura y honestidad. Mis amados, qué hermoso este mensaje. Y nos habla muy claro que nosotros mismos somos los que creamos las situaciones en nuestra vida. Eso se trata de la maleza que nos hablan los ángeles. Nosotros atraímos todas las situaciones tanto positivas como negativas. Por eso nos invitan a que nos abramos a nosotros con honestidad y que seas honesto contigo mismo. Porque la situación en la que te encuentras en este momento la has creado tú. Sé honesto contigo y que deposites en las manos de Dios, el creador, la divinidad del universo, como le quieras llamar. Que deposites esas angustias y que deposites esos pesares y esas cuitas en las manos de Dios. Y que los ángeles están ahí para apoyarnos y llevarle a nuestro creador en sus manos todas nuestras preocupaciones y todas estas angustias en que nos sumergimos día a día en la vida. Así que hoy sea honesto contigo y analiza tu vida y comienza a depositar esas angustias en las manos de nuestro creador. Que comiences a sembrar y a cultivar esa semilla que hay en tu corazón de amor y de gratitud. Y verás como todo en tu entorno comenzará a cambiar. Gracias, gracias por estar aquí. Y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy. Soy capaz de enfocarme y de concentrarme con claridad a mi antojo. Porque mi mente es ágil y está alerta. Soy un pensar brillante y me abro con honestidad. Eternamente conectado con la red del universo más poderosa que existe. La mente y la gracia de Dios. Gracias, gracias porque hecho está. Gracias, gracias mis amados. Una vez más por estar aquí. Gracias a los nuevos suscriptores. Tú puedes ser un rayo de luz. Comparte este mensaje con amigos y familiares. Sé portador de ese rayo de luz y ayuda a otros a conectar con su ser. No te olvides de dejarme tus comentarios. Dame un dedito para arriba. Si quieres seguir recibiendo los mensajes de los ángeles para ti. Gracias, gracias, gracias. Bendecido día. No se olviden de bendecir a otros y expresar su amor. Hasta mañana.